Bueno, bella gente, seguimos con un segundo video aquí en las mesas, así que espero les guste, ya comimos, como vieron en el video anterior, verdad, estábamos comiendo, así que ahorita vamos a mostrarles un poquito acá, verdad, lo que es aquí en esta bella naturaleza, como pueden ver todo verde, aquí se respira pura paz, miren, todo verde gente. Y seguimos hasta llegar hasta allá abajo, miren ese palo de morro, gente, que bonito, ahí está el orquí, miren, que preciosidad, así está todo mi gente, allá van las primas, miren, y las sobrinas. Aquí créanme que a la gente les gusta venir, gente, y por eso pues me gusta mostrarles, verdad, todo lo que es aquí en las mesas. Cuando uno viene aquí, mi gente, uno no se quisiera regresar, ya llevamos varias horas, como les digo, comimos, entonces no nos quisiéramos, como quien dice, bajar, va al pueblo, mi gente, estarse uno aquí. Y ya voy a llegar, mi gente, a mi terrenito, ya les voy a enseñar. Aquí ya vamos a llegar, todo eso es, miren, o sea que divide ese... Ah, desde aquí ya es todo aquí, sí, digamos, el camino creo que va a llegar hasta allá, ve, o sea que todo desde aquí, miren, gente, desde aquí así, hasta alto para allá va a llegar un camino, o sea, para todos los guatales, digamos, que están acá, que de hermanos, va. Entonces aquí, miren, aquí va a venir el camino, el callejón, igual sigue aquí, entonces desde aquí está mi terreno, pero obvio va a pasar, se quita ese alambre y sigue el camino al otro lado de esos árboles hasta el topar. Entonces sería mío desde por aquí, todo eso, y ya entrando acá, miren, todo así para allá. Así que pondré pausa y ya les muestro. Bueno, gente, por aquí, miren, pasa, mi gente, cuando las aguas llueven, miren, cuando llueve, baja, si pueden ver, ahí hay como pocitas de agua, miren, o sea que toda el agua baja y pasa por todo esto, miren, todavía ahí se puede observar pocitas de agua, miren, miren. Entonces, esta agua, miren, va a desembocar, se va aquí recto, pasa por mi terreno, entonces va a quedar a la esquina de mi terreno, ahí hago una charca, miren. Todo esta arbolera que les digo yo siempre se ha conservado, miren, desde que mi papá estaba, miren. O sea que esos árboles, gente, o sea, no se van a volar, ¿verdad? Yo los voy a dejar y me gustaría, fíjense, en un futuro hacer una champita al otro lado de eso, miren. Allí, miren, así, para allá. Ya les voy a mostrar dónde, pero miren, así está todo, está verde, gente. Cada vez que yo vengo encuentro un poco distinto. ¿Verdad? Así está todo, bonito, bonito. Así que espero, gente, les guste este video. O sea, yo siempre les grabo, gente, porque como les digo, aquí me crié, o sea, en mi niñez. Yo venía para acá, mi gente, y me andaba en todo esto, miren. Entonces, lo que les quiero decir que todo esto es lo que me andaba en mi niñez. Y para allá, pues, es otro terreno de otros manos. Que recuerdo que antes uno por ahí se pasaba, miren. Ya todo eso allá, miren, aquí es grande. Ya les voy a mostrar, gente. Ya les voy a ir mostrando que allí, miren, en esa esquina quedaría como una casuchita. Es que Cabal se nota, miren, en esa esquina donde está esa lámina. Hacer como una champa, miren, con varas. Les digo que, miren, aquí hay hasta rocas, miren. Toda esta roca puede uno hacer como a, miren, con cuántas rocas, ve. Hay rocas a morir como para... Ay, les digo yo, miren, que quedaría bien una casuchita, esta parte, miren. Así, así y aquí, miren. Porque casi como quien dice es el centro, ¿me entienden? Y la vista es tan bonita que ustedes pueden ver, miren. Transmite paz, mucha energía, muchas cosas bonitas, miren. Así que les muestro, gente. Ya vuelvo, ya pondré pausa en lo que les sigo mostrando un poco más. Bueno, gente, quería mostrarles, miren, estas piedras que están aquí, miren. Casi en el centro, digamos, del... Casi aquí es donde viene el camino, digamos, así para allá. Pero estas piedras, quería yo mostrárselas. Como que tienen un misterio. Si ustedes ven, como con... Como que tuvieran, no sé, pues cientos de años, miren. Y estaba viendo que... Aquí adentro, miren. Miren cómo es de aquí adentro, es así. Y miren cómo se puede observar ahí adentro. Miren. Así está todo, mi gente. Allá, creo que está otra orquídea, miren. Miren. Así está todo aquí, mi gente. Así de que espero, como les digo, gente, gracias siempre por ver. Pues aquí, como les digo, venimos a desestresarnos, ¿no? Porque caminando uno aquí, mi gente se desestresa. Vamos para allá, para el Palo de Conacaste. Para allá es mi terreno, sí. Recto. Lo bueno que el ganado se va comiendo, miren el monte para que esté... Miren, así, gente, así está la charca. Miren, ya agarró más agua. La vez pasada les había mostrado. Todo esto se llena, como les expliqué, de las tormentas, de las aguas que bajan así. O sea, viene de las montañas y vienen a dar aquí, miren. Esta agua, gente, sirve para todo animal, pues, ¿verdad? Para el ganado, incluso para todo animal o aves que viven, digamos, aquí en el bosque. Ellos vienen a tomar agua aquí, miren. Bien bonito está todo. Y miren qué vista más impresionante. Solo fíjense. Miren qué bonito. Así está todo, mi gente. Y para allá, donde les digo, yo quedaría bien una champita, miren. Pues, rodeado de mucha naturaleza. Y quería mostrarles los... El árbol, gente, que le dicen de... Esto he hecho una chibolita roja, fíjense. Que se come, pero no veo ninguno ahorita. Y miren cómo andan mariposas. Si ustedes se fijan... Cuánta mariposa. Miren qué bonito. Todo esto es parte de mi terreno, gente. Y fíjense que no los he volado porque esa chibolita se come. O sea, como que da fruto. Pero se me olvida el nombre. Oh, wow, creo que sí. Ahorita les voy a mostrar. Miren, no sé quiénes se recuerdan de esta fruta. Miren. Esto, gente, se come. Miren, esa cosita roja se come. Pero es que el nombre, como les digo, no recuerdo. Miren. No sé si alguien se recuerda que comente ahí en su país cómo le dicen a esta semilla. O fruta. Que es silvestre, ¿verdad? Y nos vamos a atravesar, mi gente, por todo esto. Miren. Quiero comerme una, fíjense. Miren. Qué rico. Solo que tiene semilla y la semilla no se come, ¿ok? Estoy cortando. Miren cuántas hay, ve, wow. Por eso les digo, no lo vuelo, porque dicen que esto hasta como que lo vendían. No sé dónde son, pero cantidades, miren. Y vamos a agarrar, mi gente, hasta allá. Al llegar, donde les digo yo, de que primero Dios. Todo aquí, miren, es mi terreno, gente. Puros planes, miren. Aquí todo es lo bonito que es plan. Vamos a llegar allá. A los árboles de Irayol, creo que lo dicen. Por cierto, un pedazo, un árbol de Irayol se ha caído. Vaya, miren, aquí, ve, aquí quedaría bien una champa, miren. Todo esto aquí. Creo, gente, que esa lámina mi papá la dejó, fíjense. Voy a venir a ver. Miren, toda esa lámina. Creo que él hacía una champita aquí, ¿verdad? Y si ustedes ven el terreno, por eso me gusta a mí aquí, miren, que es alto, miren. Miren. Todo lo que se ve aquí uno en lo alto, miren. Miren. Miren, es lo bonito. Entonces, uno pudiera hasta rellenar de rocas también así para aplanar. Y tiene una vista maravillosa, fíjense. Lo que me gusta es que tiene vista para allá. Y para todos lados, miren. Hasta aquí, gente. Les dejo el video. Espero les guste. Dejen mano arriba. Y pues nos venimos aquí a comer y hicimos otra caminata aquí mostrándoles un poco de la parte, ¿verdad? Ya hay unos árboles de coyoles puros cocos, miren. Ahí se ven puras palmas de coco. Y espero les guste, bella gente. Cuídense y nos vamos a ver en un próximo video. ¡Gracias!